Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ExpoComing 2012. Soy Timoneda, seré vuestro guía durante este magnífico viaje apasionante. Seguidme, por favor. Este es nuestro stand. Hoy es jueves y como veis aquí pone Tractor Q y Underground. Lo bonito del tema es que no tenemos a la venta ninguno de los dos. Porque había un problema con la imprenta y llegarán mañana. Esto son cosas que pasan. Vamos a ver cositas. Mira, esta es una tienda de chuches que son carísimas y os recomiendo que nunca compréis en ella. No pasa nada, son franceses y no me entienden. Esto es Estudio War. El único Estudio War que ha venido es Rubén y se ha ido a Valencia por los fanzines que no faltan. Porque el suyo también estaba en la misma imprenta. Así que tampoco lo tienen. Este es el stand de adobo. Este no, este es el de fratí. Este es el de adobo. Siempre la lían mucho, ya veis. Está muy lleno, eh. Siempre está muy animado. Y aquí está Juego de Tronado. Este señor podría ser Sergio, pero no, es Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿No ha venido el reportaje? Sí, este es obvio. ¿Quién es? 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 Amigo de Diego. ¿Hola, amigo de Diego. Sí, bien, amigo. ¿Hola, amigo de Diego? Vámonos por aquí. A ver, ¿qué más tenéis? Este es Marte. Es un señor que siempre está ahí, pero en realidad no lo conozco mucho. Hace unas cosas que son polla y culo. No me lo he dicho, la verdad. Polla y culo. Pero bueno, tiene gracia porque son más polla y más chilo. ¿No está ahí alguno que se vea? Ah, hombre, claro, ¿qué? Estos son postres de películas. Mirad, ¿qué tiene que ver esto con el...? El mítico postre de Hollywood. No lo sé, pero se vende, ¿no? Si no, no vende. Claro, claro. ¿Tienes más camas? ¿Tienes más cosas por esas? Están comerciales, comercial puro y... Editorial. Este señor es José Fonollosa, que es un señor muy simpático. Y el otro de al lado es Jordi Bayarri, que también es muy simpático y también hace cosas. Suele dibujar señoras con poca ropa. Están bonitos, haces cosas bonitas de ellos dos. Estamos haciendo un reportaje, saludadme. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando de vosotros, pero tienes que decir cosas. La gente productiva, el señor. Un reportaje de investigación, por favor. Sí, sí, muy profundo todo. Vamos a seguir nuestro trayecto por, yo qué sé, en este pasillo, tan transitado. Ahí hay un stand, parece que es una tienda, esto parece que es otra tienda. Tienen cosas. Y eso ahí parecen tebeos. Sí, creo que son tebeos. Son como libros, pero tienen dibujos. Y hay una cosa que se llama viñetas, que es una... No te rías, hombre. Esto es teoría para la gente que lo da. Luego hay cosas que no son tebeos. Por ejemplo, las figuras. Las llaman figuras porque son figuras de cosas. Me gusta mucho la palabra cosas. Sí. Es muy versátil, sirven para muchas cosas. No sé por qué me han casquetado Diego que te haga este tour, pero bueno. Sí, pero muy bien, ¿eh? Tenía razón. Ha cogido al indicado. Esto se llama mangas. Pones segunda mano, no porque necesites dos manos para leerlo. Si tienes una, puedes leerlo igual. Pero eso es que ya los ha leído alguien antes. Es como... No son virgen. ¿Pierden algo de esencia al leerse? No huelen igual. Nada. No huelen igual. Lo demás, lo mismo. Como vas viendo, hay de todo. Esto es tiendas más novedades, tiendas más coleccionistas, tiendas más de camisetas. Tiendas más de camisetas, que son de varias. Las camisetas yo recomiendo que se las compréis a Pedro. Pero... ¿Por qué? Porque es mi amigo. Es mi amigo y los hace bien de ustedes. Le quedan bonitas, sí. Y en hay muchos modelos, hombre. ¿Es este o es otro? ¿Es este? No, no. Este no sé quién es. Pero tiene muchos modelos. Estos son... Estos son de ilustradores. No sé por qué lo pone aquí. Estoy haciendo un reportaje. Y me han elegido a mí. Pero yo, como experto en todo, pues... Vengo y digo cosas. Digo mucho la palabra cosas. Ah, vale. Digo, esto... Aquí hay cosas. ¿Por qué se necesita? Pero hay unas palabras. Cuéntanos, cuéntanos. Habla ya. Bueno, a ver. Nosotros somos de APIM, que es la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Así que la unión hace la fuerza, así que apúntate. Gracias. Muchas gracias. A la vez. Y ya está. Esto luego lo puedes pasar a cámara rápida. Sí, lo he pensado, lo he pensado. Ya está. Ha dicho... Yo, por si lo pasas no se entiende. Dice, ha dicho que hacen cosas. Claro. Que se juntan y hacen cosas. Sí. Se ayuda a hacer cosas. Sí. Un poco de llaveros. Estos son... Sí, llaveros. A mí me gusta llamarlos cosas que cuelgan. Aquí tienen tebeos. Me gusta llamarlos cosas que se leen con dibujos. Y vamos a ir... Bueno, en verdad, podemos ir donde quieras, que todo el rato es lo mismo. No te pierdes nada. Pero no te mandes, eh. Puedes, ves, más tiendas. Una vaina. Lo mismo todo el rato. Esta es Generación X. A ver si está Sergio. Mira, vamos a tocar enamorar a Sergio. Perfecto. Sergio. ¿Qué haces? Ven, díselo aquí a la cámara. ¿Cuánto te aburres en una escala del 1 al 10? Pues hoy del 1 al 15, yo creo que. Vale. Entonces del 1 al 10 me podrías haber dicho un 10 y te quedabas igual. Ya está. Es Sergio, me cae bien. Me cae bien. ¿Por qué empieza el salón, o sea, el poco mi... un jueves y no hay fiesta ni puente ni nada? O aquí sea algo. Pues... Tenerlo a tomar un tapa, me queda. Es un poco. Esto también es un testigo, sí. Que... Cachandeo. Ya está, este es Sergio. Ya está, es que le estoy enseñando un poco las cosas que hay en el Spokomic. Y digo, ¿qué hay en el Spokomic? Bueno, porque nos han olvidado cuando lo tenías a... a Rigoberto. A Rigoberto. A Rigoberto, el niño enfermo. Era un muñeco hecho con globos y ropa. Y lo pusimos a pedir dinero. Hasta luego. Esto es el DC, que es otra editorial. Son los que tienen ahora los derechos para publicar DC y por eso tienen muchos cómics de DC. Busca cosas de malo y no verás. Tienen hasta Legos abajo, porque son de DC, claro, tienen los derechos. Están curiosos. ¿Ahora? Pasa que valen 200 euros. Dices, ahí se quedan. Pero bueno, si no fuera por eso, pues mira, dices, bien, un buen regalo. Si queréis regalarme cosas, vivo en Barcelona. Podéis enviármelas. Ponéis Barcelona y ya me llegan. Esto es Norma. Norma también es una editorial que hace TVOs. Y por el medio, pues hay tiendas que no hemos visto. Yo entiendo de que... Ahí hay una... Mucha feria, mucha feria y... No, yo no sé brillar, no... No, yo no sé brillar, no... Tiendas, me lo pido. Esta tienda se llama Rincón del Comic, pero si te miras en el rincón de la tienda lo que hay son videojuegos. Qué ironía, ¿eh? O yo qué sé, ¿no? Ahí hay algo que falla. Pero bueno. Es que hay una exposición. Os voy a contar una anécdota que nos han contado. Una exposición de Victoria's Barcés. Que te puede gustar, te puede gustar más, te puede gustar menos, ¿no? Está, está jamona también ella misma, ¿no? Tú sabes los rumores que hay. Sí, que es transesual. Bueno, yo no sé si es verdad o es mentira. Tampoco me importa mucho porque... Como no tengo trato con ella. La anécdota que me han contado no va con eso. La anécdota que me han contado es que aquí, si te fijas un poquito, está tachado con Tipex, donde antes ponía el precio de cada uno de los dibujos. O sea, que están a la venta. Y según me han dicho, un boceto en blanco y negro vale 20.000 euros y uno a color 50.000. ¿Cómo te has quedado? ¿Y qué motor llevan? Vaya tela, ¿no? Y esa es la información que puedo darte sobre esta exposición. Preciosa, hace changuro. Por favor. Luego, esta es otra. Ahora os voy a explicar. Si te fijas, en las intersecciones hay mucha gente de staff. ¿Por qué? Porque los de Matadero les han obligado a poner en todas las intersecciones a alguien de staff vigilando. ¿Ves este gentío que hay? Retrato la avalancha de gente que hay. ¿Ves? Hay un peligro aquí con las avalanchas de gente. Y por eso tiene que estar todo el rato siete personas vigilando constantemente. Que no haya una avalancha descontrolada que acabe en la muerte de cuatro adolescentes. Por decir algo. Muy peligroso. Por decir algo. Cosa que puede pasar. Por ejemplo, en nuestro stand. Vamos a acabar el ciclo en nuestro stand otra vez. ¿Por qué? Porque es mío. Y me gusta que salga más. Gracias. Ya ha habido un accidente. Claro. Porque la gente se apelotona para contrarlos. Mira, este stand se llama Chojo Games. Me estuve una media hora mirando precios y aún no encontraba el Chojo. ¿Verdad? Voy a hacer una de amigos con este vídeo. Mira, este señor es el que le copia las camisetas a Pedro, pero las hace peor. Pedro está detrás. Pedro no está. Pedro no está porque se ha tenido que volver a Valencia a buscar los fanzines que no han salido por culpa de la imprenta. Porque se ha cacharrado no sé qué máquina de la de Grappar. Entonces, pues llevaría al stand de Pedro, pero no está. Está Zulay, que es su novia. Pero siempre que le intenta hacer una foto se está para acá. Así que si intentamos hacer un vídeo, imagínate lo que me puede hacer luego. Y aquí están los de Rantifuso, que son unos señores muy simpáticos y que están alcoholizándose. ¿Qué estás haciendo? Estamos viendo un reportaje que yo estoy haciendo de guía turístico. ¿Quién es este? Tomi, un amigo de Diego. Bueno, no, vale, claro. Me ha dicho su nombre, pero no me acuerdo. Eres amigo de Diego, pero tú sabes que aquí Diego no está bienvenido. Incluso conocido solo, pero... Y ya está, estos son bajos, son bajos. Esta chica hace unos fanzines guays. Y hace muchas cosas que no son fanzines también. Es Polanca Ede. Entonces, ya cerrando el ciclo, tenemos aquí a Morán, que es un señor que está en un stand de fanzines, pero trabaja en el jueves. Y dices, ¿por qué haces esto? Dices, por no gastar. Y encima tiene un webcomic, que es bastante bueno, la verdad. Y es muy simpático, porque le hemos colgado un cartel con todo el morro en su stand, que sería del nuestro, y aún nos lo ha quitado. Eh, eh, que estoy diciendo que eres simpático porque nos lo has quitado, ¿eh? Ah, pensaba. Hombre, por favor. Sonríe, sonríe. Está la cámara. Y aquí está el cadáver que os decía. Se llama Eva, tenía 16 años, y ha muerto arrollada por los fans que intentaban comprar Tractor Hook sin saber que no ha salido. O sea, que ha sido una muerte en vano, ¿no? Totalmente. De hecho, ahí hay otro cadáver. Era la hora de mear. Ha ido toda la gente al baño y la han pillado ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Jessica. 21 años. Una pérdida, una desgracia. Y ahora me reclaman, lo siento, os tengo que abandonar aquí amigos del Spocomic y de lo desconocido. Y me hace raro mirar una cámara, solo sabéis lo que está al otro lado, pero bueno. Un placer. Hola. Digo, adiós. Tú siempre ganas por amor. Digo, adiós. Digo, adiós. Adiós. Digo, adiós. Digo, adiós. ¡Gracias!